¡Porque arrancamos tu programa favorito! ¡Vamos! Jay Mammon perdió el juicio que le inició a Lucas Benvenuto por calumnias e injurias. Él no mintió, la justicia falló contra el ex conductor de la peña de Murphy frente al joven que lo acusó de abusarlo cuando era menor de edad. Tras los graves perjuicios que le ocasionó Lucas Benvenuto cuando lo acusó de haberlo abusado cuando era un menor de 14 años, Jay Mammon decidió demandarlo ante la justicia por calumnias e injurias. Pero antes de que se cumpla un año la justicia falló dos veces en contra del humorista. En Entrometidos, Carlos Monti explicó en detalle cómo el humorista perdió en dos instancias frente al joven, que fue su expareja. Jay Mammon, después de que Lucas Benvenuto salió a contar lo que había pasado con él. Ustedes recuerdan que además había prescrito la causa y demás. Le inició una causa por calumnias e injurias, explicó el conductor. Arrancamos el lunes con un lunes muy caliente, no solamente por el gran hermano y la eliminación de Damián, sino también porque te voy a mostrar esta cédula de notificación. ¿Qué pasó? El duro revés, el duro revés de Jay Mammon en la justicia. Te lo voy a hacer fácil para que lo entiendas. Jay Mammon, después que Lucas Benvenuto salió a contar lo que había pasado con él, ustedes recuerdan que además había prescrito la causa y demás, le inició una causa por calumnias e injurias. Acá la tengo. Esta es la relación de la Cámara, pero pará, esto tiene una historia. Apeló al doctor Burlando, el doctor Burlando puso al doctor Baños, un ex fiscal de la provincia de Buenos Aires, a llevar adelante la causa contra Lucas Benvenuto. Esta es la primera resolución del tribunal donde queda absuelto, Lucas Benvenuto. La resolución es clarísima. ¿Ante la denuncia de Jay Mammon? Ante la denuncia de Jay Mammon queda absuelto. Esta es la primera instancia. No contesto con este resultado, el abogado de Jay y Jay apelaron a la Cámara, es decir, y me voy a poner los anteojos porque si no veo nada, a la Cámara Nacional de Casación Penal en lo criminal y correccional en la calle Talcavano del 600. Los abogados que defendían a Jay Mammon son los doctores Germán Rodríguez Francón y Javier Ignacio Baños. Y el querellante es Rago, Juan Martín, y esta es la resolución de Cámara. Resolución de Cámara, ¿eh? O sea, primer fallo le vino para atrás a Jay Mammon, segundo fallo, Cámara, también le viene para atrás a Jay Mammon. Te leo la resolución. Es lapidada. Declarar inadmisible el recurso interpuesto, artículos 444 y 463 del Código Penal Procesal de la Nación por intermedio de la Oficina Judicial de esta Cámara, registre seno, con lo cual tenía otra instancia más que era, te lo vuelvo a mostrar, esta resolución de Cámara, doctora, apelar a la Corte Suprema. Se vencieron los plazos estipulados por la ley. Otra vez. Otra vez. Y ya no se hizo la presentación. Con lo cual, Lucas Benvenuto le ganó el juicio a Jay Mammon. En el caso de calumnias e injurias, estoy hablando, que se entienda bien. Ahora vamos a hablar con el doctor Javier Moral, que fue el abogado, o es el abogado de Lucas Benvenuto, quien propició la defensa de Benvenuto ante la justicia por la presentación que hizo Jay Mammon. Recuerden todo el lío, el escándalo que se armó el año pasado con esto. Jay Mammon salió a hablar, dio un par de entrevistas, donde él expresó, dijo, que lo que había dicho Lucas Benvenuto era todo mentira. Era todo mentira. No había indicio de verdad alguna. Y por esa razón lo instruyó a su abogado, el doctor Burlando, y el doctor Burlando derivó esto al abogado que acabo de mencionar, el doctor Baños, para iniciarle una causa judicial a Lucas Benvenuto. En primera instancia, la justicia le dio la razón a Lucas Benvenuto. En la apelación, en la Cámara Nacional de Apelación Penal, en lo criminal y correccional, la Cámara también dejó firme el fallo a primera instancia y le dio la razón a Lucas Benvenuto. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Que para la ley, primero, Jay Mammon no cometió ningún delito al haber contado lo que pasó. Pero hay una parte de la biblioteca, y por eso quería hablar con el doctor Moral, que es el abogado, repito, que patrocina a Lucas Benvenuto, hay una parte de la biblioteca que dice que en realidad las acusaciones que hizo Lucas Benvenuto hacia Jay Mammon para la justicia son ciertas. Hasta acá ha llegado la noticia. Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes. Pero no te preocupes, esto no termina aquí. Mantén los ojos bien abiertos porque tenemos mucho más por compartir. No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!